Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. Yo soy Jan, si eres nuevo te invito a que conozcas todo este contenido porque estamos algo random y yo sé que te va a gustar mi contenido. El día de hoy, como puedes ver en el título, tenemos un top favorito de 5 productos de la línea Natura, los cuales voy a estar mencionando con mis amigas y obviamente la que creó este contenido, EverTips. Amiga, gracias por tu invitación y a mis demás compañeras, igual les mando un besote enorme. Recuerda que te voy a dejar el link en los comentarios anexados para que no se te olvide pasar el canal en ninguna de ellas y obviamente disfrutes cada uno de sus productos, sus videos, sus recomendaciones porque te aseguro que cada una vamos a tener un punto muy, muy diferente y yo sé que vas a decir, oye, mira, este producto yo no lo conocía, tal vez tengas mejores referencias, mejores, digamos, ángulos del producto. Recuerda que en el canal de Ever vas a encontrar de todo, de todo un mix de contenido como aquí, como el de Ari, como el de Anne, como el de Gema y obviamente mío. Así que vamos a empezar, tenemos con invitadas aquí en este canal que es tuyo, recuerden que este canal es su canal y mi casa es su casa, todos son siempre bienvenidos. Si te gusta mi contenido, dale like, comparte este video y suscríbete si te gusta. Tenemos a Gema López, Ari Alfaro y perfumes, EverTips, Anne Juárez y obviamente Jan Young, su servidora, o sea, obviamente yo. Y pues bueno, vamos a empezar con todo este meollo del asunto de los favoritos de Natura. Ustedes saben que a mí me gusta mucho la perfumería, el canal realmente el 90%, si tú no me conoces, el 90% de este canal somos perfumería. Entonces dije, uy, me la pusieron difícil, pero sí he probado los productos de Natura. Tengo uno en especial que es un desodorante que es invisible, que ayuda las manchas. Ahorita no lo tengo en físico, pero te voy a necesitar la foto por aquí para que veas cuál te estoy recomendando, pero el que ahorita se está volviendo muy mi favorito es de Todo Día Invisible, que es un desodorante que ves tú aquí conmigo. Este me gustó bastante. Se utiliza de esta manera, como puedes ver. Y obvio, el producto sale al apretar, o en este caso oprimir, sale y obviamente al momento de utilizarlo, puedes esparcer en tu piel. Huele muy rico, es delicado, hidrata la piel y no mancha. Y aparte te huele muy rico, es un aroma muy, digamos, cómodo, no molesta. Es de 80 gramos Avellana y Cassis. Este es el que yo tengo como desodorante para, obviamente, antitranspirante en crema. Y pues, digamos que aquí dice que dura 48 horas. Yo al menos considero que es un producto demasiado bueno, porque me ha durado mucho más tiempo. Es prácticamente, digamos, que económico. Está arriba de 130, pues, si no me equivoco. Y te han hecho la foto del que siempre he usado, que es igual para que no te manches las axilias y se vea un poquito mejor, digamos, la piel. Como que hace que tu piel tenga el tono real, no se debilita, obviamente. Y hace que no se, digamos, que no se vaya pigmentando con el uso del sudor, la blusa, el roce de los brazos. Entonces, esos son muy buenos. La línea Natura ya siempre me ha encantado. Ahora voy a irme con otro. Les decía que yo amo los perfumes. Definitivamente Natura tiene una línea divina en cuestiones de... Sientes que respiras el bosque, respiras naturaleza, respiras, perdón, saludable con esos perfumes. No digo que otras marcas u otras líneas tengan buen producto, pero Natura para mí en mi olfato se llevó un 10 porque no molestan, no son fastidiosos, tienen buena, buena resolución en mí. Y estamos hablando de este perfume que yo amé con todo mi ser y es el Luna Intenso. Este perfume es muy rico. Tiene aromas dulces, maderosas, súper ricas. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Y de ahí, lo voy a tomar como un, digamos que, como es un top 5, como gemelitos, el Luna Intenso y el Luna Rubí. Tienen notas totalmente distintas, pero créeme que te van a agradar. Notas fuertes, notas exóticas, notas sexys. Estos perfumes yo los considero mayormente en tiempos, más bien temporadas de frío, lluvias, de noche, porque son muy, muy intensas. Y a la vez, yo creo que este es más sexy y este es más como serio, más, digamos que en ocasiones más especiales que el Rubí. Pero son mis favoritos. Y también, para no desviarme tanto de la perfumería contigo, este definitivamente es un plus, un perfume que puedes utilizar en cualquier etapa del día, cualquier momento. Yo, al menos, lo amé. Y estamos hablando de humor química. Este perfume de humor química trae notas maderosas, pero es una madera exquisita. Trae, si no más no recuerdo, si mi olfato y mi tiempo me acuerdo, obviamente. Ah, huele exquisito, exquisito, exquisito. Lo amo. Y como te das cuenta, ya, ya se me acabó. Ya, de hecho, creo que hubo un ciclo, hace como dos ciclos que dijeron que ya no iba a volver a salir. Y me quedé con las ganas de consumirlo. Pero, ya sé que luego lo encontraré por algún lado. Y es un perfume noble, de cierta manera, fuerte, pero noble en el aspecto que va bajando. Es muy tenue el perfume. Es muy, digamos, que se adapta a cualquier momento del día, a cualquier hora del día. No es para nada fresco, pero es un dulce, un dulzor rico. Yo lo utilicé unisex. Este es de dama, o sea, de mujer. Pero, trae la versión de varón. Pero yo lo utilizaba en ese entonces con mi pareja. Y era un aroma que es exquisito, se los juro. Es un perfume que se adapta perfectamente bien al pH de un varón, como el de una dama. Y es amoroso contigo. Créeme, te va a encantar. Te va a encantar. Te dejo las notas por aquí, para que sepas más o menos qué notas trae el perfume. Y recuerda que no es exactamente una reseña. Más bien, es mi recomendación. Reseñas, te dejo los links. O, en este caso, te dejo lo que son las listas de reproducciones por aquí arriba, para que vayas y que vayas conociendo los productos si quieres saber un poquito más detalladamente. Porque a veces me dicen, Oye, Jan, es que no pones la reseña. No pones en qué o qué tipo de aromas, qué tipo de familias, qué tipo de eso. Porque realmente no es una reseña, solo es una recomendación. De acuerdo a mis gustos, que espero te gusten también a ti. Y también tenemos prácticamente como último producto, pero mis favoritos, son esta línea de labiales de una. Estos labiales me gustaron mucho. También hice una reseña de ellos. Tengo puesto este, que es este. Y es el tono, ese es el tono, es intransferible. Y bottom, se llama, es una línea bottoms, o sea, bottoms. Se escribe el tono realmente, no sé dónde lo tiene, si en la cajita, si más, ah, creo que se les cayó. Pero debe estar en la cajita. Entonces, tengo estos y otros más, porque me han encantado. Y son mis favoritos en la línea una. Son labiales que, la verdad, me encantaron. Si te das cuenta, es este que tengo aquí aplicado, y es uno de mis favoritos. Es precioso. Y este es como un tono más cafecito, si te das cuenta, como más naranja, más, digamos, sí, como naranja. Pero un color como, digamos, como marro. O sea, no marro. Sí, marrón, 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 marrón. Pero más así suave, más un marrón fresco. Entonces, este es como un rosita, igual más tenue, más tranquilo, más a la onda de, hoy es día tranquilo, hoy no me va a poner un labial muy fuerte, me acompaña para todo esto, me lo llevo para aquí, para allá. Y digamos que hay muchos, muchos, muchos más productos, y como un plus y extra. Espero mis amigas no me, no me hagan así por subir otra cosa además, porque son cinco cosas, pero yo te anexo una que creo que lo debes de tener. Y estamos hablando de una, el corrector de cobertura, de extrema 24 horas. Voy por el tercero, oigan. Se los recomiendo. Mi tono, si te das cuenta, soy una persona clara de color. El tono que tengo aquí, si no te lo digo en este momento, te lo anexo, si no en los comentarios, o en una cajita de información, te pongo todos los nombres de los productos, para que tengas idea de que tonos utilizo, y que tonos están. Es un corrector precioso, realmente lo utilizas, te hace una cobertura impecable, no es grumoso, no es molesto, no es pesado, no te sube la cara, no sientes que sea un, digamos, una consistencia que, ay, me desespera, siento fea la cara, siento pesada, siento molesta, para nada. Creo que ese se llevó un día conmigo, y aquí te lo anexo. Espero que te haya gustado, este video colaborativo con mis amigas, les mando muchos besos, a todas ellas, por esta invitación amiga Eve, gracias por unirme, por invitarme, yo sé que cada que haces colaboraciones, Jan, te apareces, cada que te inviten tus amigas, es que me inspiran a hacer videos, les agradezco, disculpen mi ausencia, y que si tú eres nuevo por aquí, te prometo, que aquí vamos a estar juntos, tú y yo, más, y más acerca, para poder divertirnos, divertirnos, y mostrarte todo el contenido del canal, porque somos algo random, y sé que te vas a divertir, te mando muchas besos amiga, y bendiciones, y a ti que me estás viendo, y que estás apoyando mi canal, gracias, les mando muchos besos, y bendiciones, recuerden pasar al canal, de todos mis compañeros, abajito en los comentarios, hasta los anexo, mua, mua,